Hola, soy Zay97 y esta vez vamos a ver cómo mover nuestro cursor con estos numeritos de nuestro teclado que están en la parte derecha. Bueno, esto es sencillísimo y rápido. Ustedes nada más lo que tienen que hacer es seguir todos mis pasos y podrán mover el cursor con estas flechitas que tenemos aquí. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a inicio. De inicio vamos al panel de control. De panel de control si tienes un Windows 7 va a aparecer así categoría de esta manera. Si tienes un Windows Vista te va a aparecer de la siguiente manera y si tienes un Windows XP no sé cómo te va a aparecer. Bueno, aquí en el Vista le puedes poner Vista clásica para más rápido que lo vayas. Bueno, aquí como lo tengo en categoría o también puedo ponerlo en iconos grandes y aquí vamos a entrar a Centro de accesibilidad. De Centro de accesibilidad bajamos hasta donde veamos que dice Facilitar el uso del mouse. Aquí ustedes van a tener desmarcada esta casilla que dice Activar teclas del mouse. Ustedes le dan clic ahí. Ahora dan clic a Configurar teclas del mouse. Aquí marcan todas las casillas menos esta y esta claro porque lo queremos activar. Y aquí le suben todo hasta alta y rápida. Y damos Aplicar. Damos Aceptar. Y listo. Bueno, ahora lo siguiente. ¿Podemos desactivar esto? Sí, claro que podemos. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Damos a Alt. Y Mayus, que es esta flechita llamada Shift, que está del lado izquierdo de nuestro teclado. Y utilizando esta otra tecla, que es Black Nan. Bueno, para activarlo y desactivarlo es con estas teclas. Presionas Alt, después Mayus, y después Black Nan. Y te manda un sonido de que está activado o que lo has desactivado. De esta manera lo acabo de desactivar. Pongo el cursor, vamos a ver. Pongo el cursor aquí. No lo puedo mover. Activo el Black Nan y no lo puedo mover. Pero presiono las siguientes teclas. Alt, Mayus, Shift y Black Nan. Me manda el sonido de activación. Y nos dice esto. ¿Desea activar teclas del mouse? Nosotros damos que sí. Y listo. Aquí vamos a dar al 8. Y vemos que se mueve más lento que con el mouse. Y luego con el mouse es rápido. Y no lo puedo hacer lento. Pero si lo hacemos de esta manera, lo vemos como de una manera robótica. Como de una manera más precisa. Y cada vez que vayas moviendo, dures más presionando la tecla. Va a ir acelerando más cada vez el cursor. De esta manera es la configuración. Si tú no quieres hacer toda esta configuración, nada más te digo que des clic a Alt, Shift y Black Nan. Para desactivar y activar, mover el cursor con nuestro teclado. Y esto sería todo. Les agradecería que le den un me gusta, que se suscribieran. Y pronto con más videos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.